hola hola cómo estás en este vídeo te voy a enseñar a cómo bloquear los enlaces o hipervínculos que los usuarios comparten en el chat de tu transmisión de twitch te voy a dar un ejemplo para que tengas una idea bueno el día de ayer antes de este vídeo yo hice una transmisión y acá por ejemplo le pedí a un usuario que me comparta su canal de youtube para seguirlo porque él también me comenzó a seguir y lo quería apoyar también devolverle el favor entonces me pasó el enlace de youtube y automáticamente twitch lo bloqueo con asterisco colocó estos tres asterisco que ves aquí acá a la derecha en el chat entonces yo activé esta función para que se bloquee entonces le dije que se me lo envíe por un mensaje le dije que me lo envíe su canal de youtube por un mensaje directo porque hace unas semanas entraron al directo y comenzaron a ingresar enlaces con páginas de adulto y cosas malas generaron spam entonces comencé a bloquear los enlaces quizás tú necesites hacer esto puede que tengas usuarios anónimos que están entrando a tu a tu directo de twitch y están están ingresando enlaces hipervínculos que pueden ser de pornografía cosas para adultos y cosas malas entonces para esto vas a ir acá en la parte superior derecha para bloquear estos enlaces hace clic en tu icono luego vas a seleccionar la opción que dice estudio de vídeo o panel de control de creador la idea es que entres a tu zona de configuración yo lo voy a abrir lo voy a dar clic con el botón derecho del mouse lo voy a abrir en una nueva pestaña tú lo puedes abrir en la misma pestaña si quieres pero quiero mantener esta esta ventana activa voy a hacer clic en el botón derecho del mouse y abrir en la pestaña acá me abierto luego me va a cargar mi panel de configuración o mi dashboard de twitch y acá en la parte izquierda me voy donde dice preferencias y busco la opción que dice moderación ok acá te va a aparecer en un bloque que dice opciones de chat ojo en el futuro puede que estas opciones cambien el orden puede cambiar esto no depende de mí sino de twitch pero supongo que siempre deben mantener esta opción para bloquear los hipervínculos y puedes ver acá que dice una opción que dice bloquear hipervínculos hasta la fecha este vídeo está así así se llama en el futuro puede que cambien en esa opción acá hay un check que está activado obviamente como te mencioné yo ya lo tengo activado y cada vez que un usuario en el chat cuando haga un directo un usuario ingrese un enlace pues lo va a bloquear como puedes ver acá como te expliqué al inicio acá en el en el directo en el chat me mandaron un canal su canal de youtube un amigo y luego lo bloqueo automáticamente twitch con tres puntitos entonces acá con esta opción la activas se va a bloquear los enlaces automáticamente puedes ver que acá hay un texto que me dice el chat de tu canal eliminará automáticamente todas las direcciones urls publicadas excepto la que publiques la que publiquen los moderadores los administradores los vic y obviamente el dueño del canal o sea yo en este caso tú también eres el dueño del canal no entonces cada vez que publiquen un enlace se va a bloquear así como puede ver no es complicado y te puede salvar de mucho bien hasta aquí este vídeo te agradezco por este vídeo dale me gusta compártelo si puedes sígueme en mi canal de tweets también hago directos diarios no entre días un día en tweets un día en youtube así voy turnando bien nos vemos hasta el próximo vídeo y gracias por ver este vídeo chao